Y hola a todos chicos acá, sean bienvenidos a un nuevo video y hoy nos encontramos en Minecraft Estamos en los Skyward de Codecraft y bueno pues ya vemos un tipo en el centro Madre mía los hackers de Codecraft, esto es un nido de hackers Es que no puede ser, o sea no hay partida en la que no haya hackers por favor Que no chicos pero igual lo intentaremos, lo intentaremos pero no creo Uy, oh tengo ese waterdrop, poquito se habla de ese waterdrop Como le quieran llamar a mi no me importa mucho Igual voy a coger una gapel, una manzana horadita por si acaso nos quiere matar este tipo Que yo quiero que si, a ver, a ver, dame un Headshot No de mucha batalla que digamos eh Eh, madbag, muy buena amigo, muy buena compañero Mataste al hacker pero te moriste Es igual de fail que yo Bueno, eh, el tipo se asoma a la ventana Y le damos una flechita en la cara Directo a lo que viene siendo el ataque Porque este doke se va a morir lo que viene siendo un poco Y... Y te vas a... te vas a ser en serio Bueno, pues garras el... Y así es chicos como se gana la primera Les prometo que es la primera partida que juego Y así es como se gana la primera partida de Skywars grabada Madre mía me estoy haciendo pro y yo no se como Realmente no, eso fue suerte y no se como le hice para rectearlo Deja tú que sea lava O sea, es que es importante ¿Qué tal que necesite? Es más, aquí nos la vamos a jugar Al centro, al centro Vamos a ir ¡Hala! Que, que, que pro, ¿eh? ¡Ay! ¡Ah! ¿Sí vieron? ¿Se guacharon? ¿Sí vieron? No manches Es que yo me estoy haciendo pro de poquito en poquito No, no, no me vio, no me vio ¡Oh, Udem! ¡No, no, no! Esto es hacker ¡Oh, Udem! Brother, me como una manzana Y bueno, se pelean los dos Y nosotros le dejamos un poquito de rapiña ¿Por qué no? Siempre es bueno hacer un poco de rapiña ¡Ahí está! ¡Que se queme! ¡Que se queme! ¡Que se queme! A ver, aquí hay una pelea intensa en el centro Hay una pelea demasiado intensa A ver ¡Uy, Udem! Le queda medio corazón No, 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 no No me vas a matar No me vas a matar Porque no me vas a matar Tipo Soy un pro player Pro player Minecraft ¡Ahí está! ¡Oh, no, 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 no! Este me va a ganar 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 ¡Oh! 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 ¡Rapiñador, rapiñador, rapiñador! ¡Rapiñador! 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 ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Vete al olvido! ¡Maldito! Chímate a cuatro personas Pero bueno Bueno, chicos Yo voy dejando las partidas Hasta este mismo momento Porque creo que ya se quedan Súper interesantes Estas partidas Nos quedamos con el campero Con los camperos Este es más campero Con los otros Y bueno Les invito a que se suscriban Si no están suscritos Al canal Como siempre Recuerden su me gusta Y un comentario Diciéndoles Diciéndome a mi Que les ha parecido El video Y alguna idea Para el siguiente Y pues nada Yo me despido Con la isla Invisible Que usa skin invisible Para esconderse Y nos veremos En el próximo video Un saludo a todos Y adiós ¡Suscríbete al canal!